Arco TV Hidalgo, el canal de tu confianza. Presenta su programa Visión con Luz El enfoque más claro e iluminado Con la mejor vista en todo lo que acontece día a día El enfoque con mayor veracidad y objetividad En moda, belleza, salud, economía y política Visión con Luz Comenzamos Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a una edición más de Visión con Luz Y el día de hoy tenemos una invitada como siempre espectacular Liliana Mera Uriel Ella es trabajadora social Pero también ahorita está en un cargo muy importante Dentro de la presidencia municipal de Pachuca Ella es cínica Y quiero que me platiques Liliana, bienvenida Gracias Todas las actividades que estás desarrollando Porque pues también yo la sigo en redes sociales Y de verdad, independientemente de que la sigo en redes sociales También he tenido el contacto con ella Vía telefónica para pedirle pues algunos apoyos que los ciudadanos Pues en esas visitas que luego hacemos en los barrios altos Nos solicitan Y realmente el acercamiento es directo con ella Y la verdad, sí he encontrado eco en el resultado O en las solicitudes que nos están haciendo Entonces, Liliana, bienvenida primero Muchas gracias por estar aquí Y platícanos lo que has hecho Cómo lograste llegar Cómo tienes ese gran cariño de toda la gente Porque la conocen, ¿eh? Yo lugar que voy, sí, sí, sí conozco a la cínica Ah, pues ella es la que nos va a ayudar Platícanos, Liliana Pues buenas noches a todos, a todas Muchas gracias, Luz, por invitarme al programa Y sobre todo compartir este espacio contigo, con la audiencia Muy emocionada de estar aquí Y espero que no sea la última vez que me invites Pues sí, efectivamente Actualmente estamos como cínica jurídica del municipio de Pachuca Que es un cínico, creo que podríamos partir de ese tema Porque históricamente, pues es un cargo O ha sido un cargo Que desconoce gran parte de la población En este caso, el síndico, la síndica jurídica Es la representante legal del ayuntamiento Que se encarga de vigilar, de cuidar los intereses del municipio Asimismo, nuestro trabajo no queda ahí Porque además de llevar la representación legal del ayuntamiento Donde llevamos demandas, tenemos audiencias, etc También atendemos a la ciudadanía Nuestra oficina no solamente es un área administrativa Sino un área de gestión Como muy amablemente tú lo comentabas Que hemos tenido mucha comunicación Y para atender temas de la ciudadanía En las cuales tú también estás muy metida en este tema Y entonces, pues la sindicatura es prácticamente eso La sindicatura es el representante legal del ayuntamiento Pero nosotros tenemos un compromiso con nuestros ciudadanos Con nuestros pachuqueños Sobre todo desde el movimiento en el que hoy representamos Que es Movimiento de Regeneración Nacional Que es primero el pueblo Y en ese sentido, pues hemos también hecho esta área de gestión Pero además también trabajamos iniciativas Somos parte del Honorado Ayuntamiento Y hemos trabajado hasta el momento Alrededor de tres iniciativas En materia de transparencia, remisión de cuentas También hemos propuesto la ampliación Que como tú sabes, del Panteón Municipal Pues ya es un lugar que ya está sobrepoblado Hemos propuesto también la ampliación Y que se realicen los estudios necesarios Para tener uno nuevo Hoy presentamos precisamente En la cuadragésima sesión pública Del Honorado Ayuntamiento Una iniciativa para regularizar a los corrales Entonces, todas nuestras iniciativas Han ido en ese sentido En la transparencia, en la remisión de cuentas En cuidar el dinero de las y los pachuqueños Muy bien, pues la verdad En estas dos que me estás mencionando Muy importantes Es porque efectivamente en el pasado En la pasada celebración del Día de Muertos Pues ya vemos que ya no hay espacio Entre una y otra de las tumbas O sea, está muy sobrepoblado Ya es mucha la... Pues las personas que tienen la necesidad De ir a venerar a sus difuntos ahí Y pues qué bueno que estés pensando En una necesidad real Real, porque es una necesidad real Y que pienses en esa ampliación Porque, pues ahorita que estoy haciendo memoria Creo que son tres secciones En las que está dividida el Panteón Municipal Y pues ya no veo para dónde Entonces, sí es una iniciativa importante Práctica Porque es algo que se va a hacer en uso O en beneficio de los pachuqueños Que desean tener un lugar Para, pues, venerar a sus difuntos, ¿no? Sí, así Y en eso, ¿quién tiene el poder de decisión? Aparte de la gestión que tú estás realizando Explícanos o platícanos un poco de eso Porque yo sí tengo desconocimiento Y seguramente nuestros televidentes Pues sí están un poquito interesados O más bien muy interesados en esto Porque también no es nada barato, Leiana No, efectivamente Si bien no es un tema Es un tema importante Es un tema de inversión también ¿Cómo es esta dinámica de las iniciativas Que como integrantes del Honorable Ayuntamiento presentamos? Se suben al Cabildo Que es el Cabildo Lo integran regidores, regidoras, síndicos Y el titular de la administración Que es el presidente municipal En Pachuca recordemos que tenemos dos cíndicas Su servidora es cíndica jurídica Y presentamos la iniciativa Para que las diferentes áreas de la administración Puedan realizar los trabajos Que se requiera Primero para ubicar un terreno De los espacios que tenemos como municipio Y que además su servidora Es la representante legal De los bienes muebles y muebles también del municipio Entonces es prácticamente Buscar un espacio dentro de Pachuca Y con ello hacer el proyecto Y saber cuánto nos costaría Como municipio poder invertir en un nuevo panteón Uno de los problemas que se ha hecho de conocimiento Y han planteado El honorable ayuntamiento Es que no tenemos recursos Bueno Y algo que también hemos hecho mucho hincapié Es de no hacer esos gastos Innecesarios o excesivos Si pudiéramos Si trabajamos de manera transparente Auspera Como lo ha indicado el presidente de la república Pues sí nos podría alcanzar Yo creo que sí Bueno, Pachuca es un municipio grande Digo, no comparado con minerales de reforma Me queda claro Pero en cuanto a población Pues sí tenemos un número importante De personas que pagan sus impuestos Y que con esos impuestos Pues se supone que debíamos de tener Un recurso si no suficiente Si que algo nos pueda alcanzar Siempre y cuando sea aplicado de manera correcta Y sin, pues, ver a los proveedores Que nos den mejores precios, ¿no? O los costos O sea, ya creo que Y ahorita que dices que eres la representante Creo que aquellas facturas que se inflaban Así es Ya no deberían de estar De hecho de que haya una representación importante En ese cabildo Pues yo creo que asegura A nosotros los pachuqueños Que el recurso tiene que ser bien invertido Ya no es como antes En donde quien estuviera al frente de la presidencia Puede decir Ay, pues hoy nos vamos a gastar Miles y miles de pesos O millones de pesos En obras innecesarias Digo, si alcanzó para una barda en San Javier Que no alcance para una barda En donde más pachuqueños pueden ser beneficiados Exactamente, Luz Lo dices de manera muy precisa Y muy puntual Quiero compartirte que hace unas semanas Nos llegaron observaciones De la Contraloría De la Secretaría de Contraloría Del Gobierno del Estado De lo cual hablaré De lo más general Cuidando ciertos aspectos jurídicos Pero que también es importante Que la ciudadanía conozca La Secretaría de Contraloría Hace una auditoría En la administración pasada del PAN Y entonces señala diversas observaciones Entre ellas autorizaciones indebidas Contratos lesivos Desviaciones de recurso Donde nos dice Bueno, tú como representante legal del ayuntamiento Tienes la obligación De acuerdo a tus facultades y atribuciones De iniciar y darle seguimiento Ante las instancias correspondientes Entonces, ahorita nos estamos revisando este tema también Pero que además sirva de ejemplo Para que decirles a todos los integrantes Del ayuntamiento y de la administración Que no vamos a permitir Que repitan estas prácticas Porque tenemos que acabar con ellas Entonces, ese es el compromiso De tu servidora Como representante legal del ayuntamiento Y que además siempre nos manejamos Bajo tres principios No mentir, no robar Y no traicionar Y es lo que estamos haciendo En este momento Me encanta, me encanta Y más ahora Que ya tenemos O se tiene un aliado En el gobierno estatal Que es del mismo movimiento Y que seguro Va a estar aplicando Todos estos principios Que va a ser en beneficio De toda la ciudadanía Independientemente Por el partido Que tú tengas gusto O que vayas Hacia una ideología Finalmente está gobernando Para los hidalguenses Y tú estás representando Obviamente también A los pachuqueños Y bueno Vamos a seguir hablando Sobre esta nueva forma De gobierno Y todas las implicaciones Que tiene En un momento Después de unos comerciales Regresamos con Visión con Luz En un momento Continuamos con Visión con Luz El enfoque más claro E iluminado Por Arco TV Hidalgo El canal De tu confianza Anuncia tus productos Y o servicios En Arco TV Llámanos Continuamos con Visión con Luz El enfoque más claro E iluminado No le cambien Están en Arco TV Hidalgo El canal De su confianza Bueno pues Estamos de regreso En Visión con Luz Y seguimos Platicando Sobre todo El trabajo Que está Realizando Nuestra amiga Liliana Mera Como síndica Jurídica En la presidencia Municipal De Pachuca Esas iniciativas Bueno ya platicábamos De la iniciativa Con respecto A la ampliación O la apertura De un nuevo Panteón municipal Porque pues Ya es insuficiente Además Pues cada año Pues pagamos Con un tipo Previa Digámoslo así En el Panteón municipal Sí existen Recursos A veces Sí me Me desespera Un poquito El ver Que Pues no se hace Nada con ese Recurso O se invierte De manera adecuada Y para eso Está nuestra amiga Liliana Mera Ahora platicamos Muchas gracias Luz Efectivamente Por ser capital Tenemos un número Muy grande De poblaciones Unos casi 400 mil habitantes Hay muchas necesidades Muchas demandas Que hoy Como administración Nos toca Como ayuntamiento Nos toca resolver Y además La iniciativa Esta iniciativa De tener un nuevo Panteón O ampliarlo Si es el caso Es precisamente Por la demanda Por que a tu servidora Pues se lo han hecho De conocimiento Además yo también Tengo familiares ahí Conozco bien el tema Y el Panteón Efectivamente Recauda dinero Recauda dinero Como tú bien lo comentabas Porque quienes Tienen familiares ahí Pagan anualmente O incluso para que Tu familia Pueda ser sepultado Ahí Entre otros costos Sin embargo Cuando lo presentamos Al honorable ayuntamiento La intención fue Dejar las bases Dejar los cimientos Para que Para incluso La próxima administración Pueda atender este tema Sin embargo Bueno Hasta el momento Pues ha estado En la congeladora De las comisiones Y eso es algo Lamentable Porque Pues nuestro compromiso Con la ciudadanía No solamente Es en una etapa De elecciones Si no es Diariamente Entonces Esa es la iniciativa Que presentamos Para poder Atender esta demanda Que además También es Un servicio Es considerado Un servicio Y Que además Bueno Pues sí Estamos en la obligación De poder atenderlo Una pregunta Me queda clarísimo Lo que acabas de decir De que A veces Estas buenas O excelentes Iniciativas Se quedan En el congelador O no le dan avance O X o Z Situación Porque no es conveniente Porque no los vas a dejar Gastar Los miles Y miles De pesos Construcciones Que a lo mejor No te sale O te sale a la mitad Del costo ¿Verdad? Entonces no es conveniente ¿Qué podemos hacer Nosotros Como ciudadanos Para poder Presionar O exigir A esas personas Hablamos de Presidente Municipal Por ejemplo ¿Qué puedo hacer Yo como ciudadano Para exigirle Que haga su trabajo Que haga su función Que actualmente Es una necesidad Y que vamos a hacer más El grupo De pachuqueños Beneficiados Que unos cuantos ¿No? Porque luego Quieren meter obras En donde Pues solamente Unos cuantos Muy poquito Con respecto Al porcentaje De los ciudadanos Como tú mencionabas O de la población Son beneficios ¿Qué podemos hacer? ¿Qué debemos de hacer? Lo más importante Es Estar informados A partir de ahí Vamos a saber Y es lo que incluso Antes de las sesiones De cabildo Lo hacemos Lo decimos Lo platicamos En todas nuestras Redes sociales Que sintonicen Las sesiones De cabildo Que ahorita Se transmiten A través De la plataforma Facebook Pero también Que incluso Tenemos un área De cabildo Para que los ciudadanos Puedan entrar Y escuchar Las sesiones Entonces Aquí El punto Medular Es Estar informados Participar Para conocer Cuáles son los temas Que se discuten Las iniciativas Que se suben La postura De cada uno De los integrantes Del ayuntamiento Y que también A partir de eso Nos vamos a dar cuenta De quienes trabajan Y quienes no Porque al final Nosotros somos Empleados Ustedes Ustedes Nos pagan Para servir Para dar respuesta A las demandas Y necesidades De las Y los Pachuqueños Y nuestra responsabilidad Y nuestro compromiso Es darles resultados Es trabajar De manera Transparente De manera Austera Y cuando hablamos De austeridad Hablamos No hablamos De no gastar Porque Lo que han Hecho O dicho Muchas personas Es que dicen Que no vamos A gastar Si vamos A gastar Pero gastamos Lo justo Lo necesario De manera Equitativa Irresponsable Y que no haya Grandes ganancias Con pocos productos O pocas obras O con obras deficientes Como ahorita Lo que estábamos viendo En Puente Atirantado Una obra deficiente Y tal es así Que pues ya tuvieron Que hacer algunos cambios Buenos o malos Pero son cambios Necesarios Por algo Que cobraron Tres veces su costo Y que realmente No está Generando un beneficio Como el que nos vendieron ¿Verdad? Que por cierto Lo hemos dicho Perros muertos Ahí pobrecitos Pero no son los culpables De que se inunde O sea Eran los toboganes ¿Verdad? Que bueno Me da gusto Saber De estas iniciativas Y hay otra Muy importante Que platicamos Los corralones ¿Qué pasa Con los corralones? Esos corralones Que desafortunadamente Luego llegamos A tener Algún percance Automovilístico Y nuestro carro Se tiene que ir Al corralón O pues te agarraron En el alcoholímetro Y pues también Se va al corralón Pero yo en la mayoría De los casos Platicando con Algunos compañeros Algunos conocidos Hay unas historias De terror Hablando del mes De noviembre De terror En los costos Que cobran Estas personas En esos corralones Y que si el percance Ocurrió en Pachuca Muchas veces Tu auto No se va Al corralón De Pachuca Se va Misteriosamente A un corralón Inmigral De la Reforma O en un otro Y ese es también El resultado De atender Diariamente A la ciudadanía Es porque Con tu servidora Se han acercado Infinidad de Pachuqueños Pachuqueñas Con molestia Con preocupación Referente A sus autos Cuando Llegan A los corralones Entonces ¿Qué hicimos nosotros? Nos dimos a la tarea De preguntar Referente a los convenios Porque tendríamos Que tener un convenio Y quien regula Estos A los corralones Es La ley de movilidad Y transporte Para el estado De Hidalgo Nosotros nos dimos A la tarea De buscar Esa información Buscar Cómo estaban Los convenios Qué estaba pasando Pedimos información A la administración Pública Y ellos nos respondieron No existen Estos convenios No hay documento En nuestras manos En nuestras oficinas Entonces Dijimos ¿Qué está pasando? ¿Por qué no hay Certeza Y transparencia Con este Con este servicio? Porque es un servicio Entonces Nosotros ¿Y qué nos dice También la ley? Nos dice Que cuando Tu carro Es detenido La primera opción Es que se vaya Al corralón Municipal De la Secretaría De Seguridad Pública Del municipio Si no tienes El espacio Si no tienes Las condiciones Puedes mandarlo A un corralón Particular Pero también Te dice Que debe De cumplir Con ciertos Criterios Ciertas tarifas Que ya estén Estipuladas Por el gobierno Del estado Entonces Al no existir Un instrumento Jurídico Hay opacidad En este tema Y por eso Es que se dan Esos cobros Excesivos Porque además No son públicos A los ciudadanos Y muchas situaciones Que Que hemos conocido Es que son cobros Incluso Más altos Que el costo De tu unidad Y eso Es ir en contra De las y los pachuqueños La iniciativa ¿Cuál es lo que proponemos En esta iniciativa Donde buscamos Regularizar A los corralones Y que presentamos El día de hoy En Cabilta Primero Es Generar un instrumento Jurídico Ya sea un convenio O un contrato Dos Que los corralones Particulares Le den un porcentaje Al municipio Y de esta manera Generaríamos también Otra forma De recaudación De recursos Y esa recaudación De recursos A su vez Nos va a ayudar A solventar Las necesidades De nuestros policías Que todos los días Arriesgan su vida Para cuidar A nuestra ciudad Que no es un trabajo Fácil Y con ello también Proveerles De combustible Nos tocó Tristemente Que hubo Ocasión Donde No teníamos combustible Para nuestros policías Para las unidades Los uniformes También Capacitaciones Para que ellos Fortalezcan Sus habilidades Sus conocimientos Para con la población Y también Dentro de la iniciativa Lo que estamos proponiendo Es que se genere Y se busque Un espacio Para que también Tengamos nosotros Nuestro propio corral Ya tenemos uno Pero que podemos tener Otro Sin tener que depender De los corralones Particulares Y a su vez También Con los corralones Particulares Que establezcan Las tarifas Que las den A conocer Que sean Públicas Para que El usuario Porque una vez Que tu auto Entra al corralón Ya eres usuario Y aquí lo importante También Con la responsabilidad Que tenemos Con los servidores Públicos Es Transparentar El uso De los recursos Porque además Nos ha tocado Y no No voy a generalizar Ni quiero generalizar Pero muchos corralones Tienen tarifas Diferentes Si no hay Un instrumento Jurídico Estamos hablando De opacidad De falta De transparencia Y también De una corresponsabilidad Que al darnos Cuenta de ello Y no estamos Haciendo nada Desde que Entramos a esta Administración Pues también Hay una Una responsabilidad Con nosotros Hacia Los ciudadanos ¿No? Claro Además que esto Como bien lo decías Va en perjuicio Del patrimonio De los pachuqueños ¿Por qué? Porque Me decías Hace un momento De un ejemplo De unas personas Que utilizan Su medio de transporte Como parte De la venta De pan Y se lo llevaron Y entonces Le están cobrando 60 mil pesos 30 mil Sí Uno de los tantos casos Que tuvimos Y que también Nos inspiró También a poder Ponerle mucha atención Como todos los temas Que ustedes Los pachuqueños Pachuqueñas Nos Platican Nos exigen Es En una ocasión Tuvimos A una pareja De esposos Que en la administración Pasada Del pan Vendía pan Vendía pan Precisamente Pero del bueno Vendía pan En un remolque Lo infraccionan Se lo llevan A un corralón privado Y para sacar Y se lo llevan Al corralón Él no tenía dinero Para poder Solventar los costos Entra esta administración En la que está Tu servidora Y ahora le dicen Que el costo El monto Para sacar su unidad Es de poco más De 30 mil pesos Casi 60 mil Cuando bueno Su unidad Entendamos Que pues ya Se devalúa Y la pareja Nos decía Que nos es imposible Pagar Porque vivimos El día Porque a veces Las ventas Son buenas Son altas Y no tenemos El costo El dinero Para poder Pagar 60 mil pesos Una familia Promedio En Pachuca Que haría Con 60 mil pesos Porque también Entendamos Que la mayor parte De nuestros Pachuqueños Viven al día Entonces son Costos excesivos Y esa también Es la esencia De esta iniciativa Evitar esos Costos excesivos De los corralones Que estén haciendo Cobros En perjuicio De las y los ciudadanos Y no respeten Las tarifas Que ya estén Estipuladas Es que pareciera Incluso Un robo Un delito Lo que están haciendo Pero disfrazado De corralón O sea Como 60 mil pesos El cobro Pues de las multas Y del tiempo Que estuvo En el corralón Pues este transporte Y que le está Ayudando Para pues llevar De comer A la casa Y tener un sustento Entonces si es como Que ilógico Bueno no es ilógico Más bien Es muy del estilo Este Ay Ponga mi vida Producto Porque Quise decir una palabra Pero la verdad Si es excesivo La verdad Es un robo Un robo Porque no le encuentro Otra palabra Aparte de lo que te decía Que también Cuando vas Por tu vehículo Pues ya Le faltaron Ciertas autopartes ¿No? Y el maltrato Que también Sufre la unidad Pues porque está En el sol Está en el polvo Y bueno Desafortunadamente Los procesos Jurídicos Que se llevan a cabo Por pues ver Quien tuvo la responsabilidad En el caso De un percance Pues son tardados No son tan rápidos Y pues más de un mes Dos, tres meses Puede estar tu unidad Pero si a esto Le sumamos La merma Que tiene tu unidad Por las condiciones Y luego El cobro excesivo Y raterilo No sé cómo llamarlo Pues imagina Y además Yo no dudo Que si haya un pago Que hagan Por debajo de la mesa ¿A quién? No lo sabemos No nos vamos a acusar Porque no sabemos Pero sí me puedo imaginar ¿Verdad? Entonces Sí tiene que ser regulado Qué bueno Que sacaste esta iniciativa Y nosotros como ciudadanos Como bien lo decías Pues hay que estar informados Hay que ver Lo que está ocurriendo Quién está Trabajando a favor De nosotros Y bueno En el FACE Como bien decía La síndica Liniana Pues hay que seguirlos Y de manera respetuosa Porque también Una manera inteligente De poder apoyar El trabajo Que está haciendo ella Y pues los regidores Que seguramente Están a favor O algunos regidores Que están a favor De esta iniciativa Pues es Poniendo comentarios Ahí en el FACE De que los apoyamos Las experiencias Por ejemplo Que ustedes han vivido O las malas experiencias Que han vivido Pues en un corral ¿No? Entonces Pues Liliana Me encanta Todo este trabajo Que estás realizando En favor de la ciudadanía Y como tú Y como tú Vienes En el segmento anterior Son acciones Que se hacen En beneficio De Y no porque Estemos En temporada Electoral O de votos Y no solo De algún negocio De algún amigo Trabajo Algunas otras cosas Llámanos Marco TV Terminan De la ciudadanía Que es rentada Entonces Platícame Sobre eso Liliana ¿Qué debemos De hacer Para evitar Que existan Estos contratos Que de alguna manera Benefician A unos cuantos O que hay La tajada Y que por eso En lugar de Darte un contrato De cuatro años Cuando dura Mi presidencia Municipal O tres Antes Duran seis Doce O más años ¿Qué hay que hacer Para evitar esto? Aquí existe Una responsabilidad Principalmente De quienes Integran O integramos El ayuntamiento Porque somos Quienes votamos Y aprobamos Estos procesos De licitación Y que además Déjame comentarte Luz Que es una de las Iniciativas Que subimos El año pasado Donde exhortamos Al titular De la administración Para que Transparentara El proceso De licitación Sobre todo Porque Retomando El tema De los parquímetros Que es un tema Que tu servidora Como representante legal Da dado Seguimiento A la demanda Que llevamos ¿Qué pasó ahí? Revisando Estudiando El tema Nos encontramos Que en el proceso De licitación Participaron Tres empresas Dos de ellas Eran Al final El dueño Era el mismo Pero con diferente nombre Y uno de ellos Pues es quien Ganó Por así decirlo La licitación ¿Qué pasa? Y que además Quiero comentar Que fue un tema De dos administraciones Pasadas Este tema De parquímetros Viene de dos administraciones Pasadas Y concesionar Y concesionar Los parquímetros Por más de una administración Es correcto Siempre y cuando Se justifique Y no vaya El perjuicio De las Y los ciudadanos La empresa La empresa Se llevaba El 70% Y el municipio Solamente El 30% No, pues negocio Redondo Además de muchas Irregularidades Que encontramos En el estudio Y análisis Jurídico De este tema Que es muy lamentable Ver como La mala administración Los intereses Personales Particulares De unos cuantos Estuvieron por encima De realmente Atender Un servicio A las Y los pachuqueños Que como tú bien Comentabas Al final Son ustedes Somos nosotros Quienes pagamos Nuestros impuestos Y lo que queremos O lo que Le exigimos A quienes Hoy estamos En Exigimos a quienes Hoy estamos En estos espacios Pues es Atender Y dar respuesta A nuestras demandas Entonces Es muy importante La transparencia De estos procesos De licitación Donde La ley Nos dice Que de acuerdo A cierto monto Se puede hacer Adjudicación directa Y rebasado Cierto monto Se hace La invitación A cuando menos Tres Empresas Pero que también Además debe de ser Pública Y entonces Una de las cosas Que ha pasado Durante mucho tiempo Es que Ni existía la transparencia Ni había Ni se hacían públicas Estos procedimientos De licitación Y entonces Que hacían Muchas Quienes se encargan De estos procedimientos Pues es decir Al compadre Al amigo Que conozco O incluso Tu misma empresa Pues vamos a licitar Reúne todos Estos requisitos Para que participes Y tú ganes Cuando no tiene Que ser así Hemos Hecho mucho Incapié Con los integrantes De la administración Pero del ayuntamiento Con los regidores Regidoras Síndica De no Endeudar Al municipio Pero sobre todo No comprometerlo A más de una administración Porque además La administración Que venga Posterior a ello Pues se va a enfrentar A este tipo De contratos Y que déjame decirte Que curiosamente Hoy en el ayuntamiento Tenemos Personas Que ya Han sido regidores Y que estuvieron En este tema De los parquímetros Entonces ¿Con qué cara Hoy Tú le dices Al pueblo De Pachuca Que vas a velar Por sus intereses Cuando tuviste La oportunidad Y no lo hiciste No hay credibilidad No hay credibilidad Y esa es la importancia De la participación Ciudadana Del gobierno abierto De que participen De que se enteren De que pregunten De que incluso Vayan a A la presidencia Y a las demás secretarías Y vean Qué se está realizando Cómo se está trabajando Y sobre todo De quienes hoy Integramos En el honorable ayuntamiento ¿No? Y en el tema De las luminarias Pasa lo mismo Hoy estamos En un procedimiento Jurídico Entonces Pasó exactamente Lo mismo ¿No? Y eso es por decir Pues dos temas Importantes De los más relevantes O que mejor Mejor dicho Que más Han lacerado A la población Pachuquera Así es Porque incluso Yo me acuerdo Que hasta Dijeron No, vamos a cambiarles El color De la luminaria Porque da más luz En la noche Y entonces Ya no va a ser El tono blanco Va a ser el tono amarillo Y luego Y luego que le caiga Siempre el blanco Da más luz ¿Qué onda? De verdad Hay que tener memoria Como ciudadanos Estar informados Leer El porqué O las razones Por lo que están cambiando Uno u otro foco Pero ese cambio De foco La cantidad De dinero Que pues Se despilfarra ¿No? Y en beneficio De unos cuantos Entonces Qué bueno Que igual Metiste esta iniciativa Para cuidar Que esas licitaciones Sean Pues de manera adecuada De una manera Lo más legal Posible Porque Bueno También En la vida de transparencia Y de las licitaciones Se supone Que ya está habiendo Más cuidado En ello Y la auditoría superior Está Precisamente Verificando Y señalando Y haciendo esas observaciones Porque incluso Las empresas Que Digo De verdad De risa Esas tres empresas Que dices Que un solo dueño Era de dos Pues ya no tenía El 50 El 50 O 30 El 30 De posibilidades De ganar Era un 75% Y otra de las cosas Que he escuchado También O que he leído O me han comentado Algunas compañeras Que están en la cuestión De la Contraloría Es que Las empresas Con las que tú Vas a hacer Un contrato No deben de ser Empresas recién creadas Las famosas Empresas fantasma Que resultan Ay sí Voy a licitar Mañana Pero la empresa Se creó Apenas el mes pasado No tienen ni domicilio No tienen ni domicilio O sea Hay un domicilio fiscal Pero el lugar Donde que exista La empresa Pues existe Un jardín de niños Existe un panteón Esto lo escuché La semana pasada Donde había Varias empresas Que se habían dado De alta En un domicilio fiscal Y había un panteón O Kinder O sea ¿Pueden creerlo? Entonces Pues sí Sí podemos creerlo ¿Verdad? Sobre todo Por esas administraciones Que no veían Sobre esos intereses Mis felicitaciones Juliana Por esas iniciativas Que realmente Está poniendo Pues un antecedente Importante Es el parteaguas Nunca se había visto Algo así En ninguna Administración anterior Jamás Aunque En algunas de esas Hubo alternancia Yo si acaso Puedo reconocer Tal vez Una de ellas Pero bueno Qué bueno Que lo estás haciendo Porque entonces Aquí sí se ve El verdadero trabajo Y que nuestros ciudadanos Nuestros pachuqueños Están siendo Pues realmente Representados Para un beneficio Yo voy a seguir Platicando con Liliana En un segundo programa Y la quiero comprometer Porque Pues atrás de cámaras Estamos platicando Y hay muchos otros temas De los cuales Hay que hablar Y que es de interés Para ustedes Ahorita lo que quiero Que me platique Liliana Porque lo comentamos Es de que Nos recomiende Algún libro Alguna lectura Del cual ella Haya leído Le esté inspirando Y nos lo pueda Recomendar A nuestros Este Televidentes A quienes nos siguen También por las redes Pues para que Que vean Que bonita es la lectura Obviamente Pero también La recomendación De esta Y que nos cuentes A ver Platícanos ¿Qué libro nos recomiendas? Muchas gracias Luz Y antes de poder Recomendar este libro Que estoy leyendo Quiero agradecerte La invitación Porque efectivamente El compromiso De la cuarta Transformación Es Primero el pueblo Es mantenerlo informado Es nuestro compromiso Con ellos Y espacios como estos Nos dan la oportunidad También De poder informar A la población De lo que se está haciendo De cómo estamos trabajando De la actual De quienes hoy Estamos en este tipo De espacios Y agradecerte La invitación Y por supuesto Que vamos a estar En una segunda Segunda edición En una segunda Plática Para seguir informando A la población De Pachuca Y actualmente Pues nos encontramos Leyendo este libro Que se llama Se busca heroína De Paulina Rivero Que es un homenaje De las mujeres Poetas De habla hispana Pero que además Es un análisis Una discusión Filosófica De las mujeres En la literatura Y cómo ha impactado Su imagen En la población Ya sean hombres Y mujeres Es un libro Que recomiendo Totalmente Que considero Todos tendríamos Que leer Independientemente Si somos hombres O mujeres Nos va a aportar Muchísimo Y bueno Sobre todo Fomentar la lectura Fomentar la lectura El gobierno De la cuarta transformación Desde 2018 Ha promovido La parte De la cultura De la literatura Y que El año pasado Este año Hicimos una feria Metropolitana De libro Para precisamente Fomentar la lectura Impulsar a nuestros Escritores Escritoras Hidalguenses Pachuqueños Que además Hay muchísimo Talento De escritores Y escritoras Que no habían Tenido el espacio Para poder presentar Sus libros Entonces Y que tenemos Tenemos la intención De volver a hacerlo El próximo año Para que Podamos seguir Fomentando la lectura Además lo hicieron En un lugar emblemático Y hermoso En nuestra Pachuca Que fue el La diversidad De editoriales De nuestros Escritores Independientes Tuvimos Un gran Número De solicitudes De escritores Escritoras Para presentar Sus libros Nos faltó Tiempo Para ser la Primera vez Y que además Poder comentarte Que fue Totalmente Autogestivo Gracias a la Coordinación Con un gran amigo Que desde aquí Le mando un gran abrazo Con Osvaldo Juárez Que es el presidente De la Fundación Mecenas del Libro Y con quien Hemos coordinado Estas actividades Estas tareas Para que la lectura Pueda llegar A todos los rincones De Pachuca Pues cuando Lo vuelvas a hacer Los y las Las cámaras Y los micrófonos De Arco TV Seguramente Nuestro Productor Están abiertos Pues para que Lo promuevas Y podamos darle Más difusión Y sean los Que más lleguen Una pregunta ¿Esos escritores Normalmente Son jóvenes? Sí Jóvenes De todas las edades Ah ok Realmente Fue algo Muy impactante Ver El número De escritores De escritoras Mujeres Jóvenes Adultos Mayores Que tenían libros Ya impresos Como este Que decían Quiero presentar Solamente Quiero el espacio Y en una ocasión Algo muy curioso Nos decían ¿Cuánto me cobras? Y nosotros dijimos Absolutamente Nada Porque la intención Es apoyar Porque Se quedó Pues con esa Idea Con esa dinámica De cobrarles A nuestro talento Local Entonces nosotros Pues realmente Si queremos Apoyar a la ciudadanía Lo tenemos que hacer Desde este tipo De acciones No Al contrario Que bueno Que pienses De esa forma Y efectivamente Lo que me platicaban Cuando hicieron Esta feria Del libro Ahí en el Reloj Es que No había gastado Y dije Ah mira Si se puede No metieron facturas Además de miles y miles No totalmente Autogestivo Tocamos muchas puertas Entonces cuando Se hacen estas alianzas Se trabaja De manera Coordinada Para beneficio De la población Si se pueden Hacer muchas cosas Si se puede Bueno Liliana Pues me da Mucho gusto El que hayas Estado aquí Con nosotros Este Ya te comprometí Para una gran parte Porque hay muchas Cosas que hablar Y a ustedes Televidentes Muchas gracias Por estarnos Siguiendo en Facebook En Youtube También ya está subiendo Nuestro productor Los programas Para que pues llegue A más gente Y pues el único fin Que se tiene Es informarle Que ustedes Vean Analicen Toda la información Que se les da Y formen un criterio De todo lo que se está haciendo Aquí en Pechocas Muchas gracias Liliana Por haberme acompañado Un abrazo Ya sabes Te quiero mucho Te admiro Porque eres una Chica realmente Muy joven Muy preparada Y que realmente Están marcando Esos pasos Con zapatillas Pero bien marcados Y que seguramente Eres inspiración De muchas personas Muchas gracias Por haber estado aquí Con nosotros Gracias Hasta luego Arco TV Hidalgo El canal De tu confianza Presentó su programa Visión con luz El enfoque más claro E iluminado Con la mejor vista En todo lo que acontece Día a día El enfoque con mayor veracidad Y objetividad En moda Belleza Salud Economía Y política Visión con luz Hasta la próxima Anuncia tus productos Y o servicios En los teleavisos De Arco TV Llámanos El canal de tu confianza Arco TV Canal 12 El canal de tu confianza Arco TV Canal 12 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!